Las flores de la sabana se burlaron de mi ayer Porque vieron que en silencio no me pude contener Con la mirada profunda en el infinito Solté mi llanto en un grito y amargamente lloré Yo que tanto la quería, yo que la quise y la quiero Por su amor me desespero, pero debo comprender Que un día fui cruel y hoy dependo de ese amor Más no pido compasión, si me toca lloraré Y que me importa llorar por haberla amado Lloro por ser un humano, llorar por ser cruel tal vez Y si hay un hombre que jamás haya llorado En este mundo de engaño, pues lo quiero conocer Pa' que las flores del campo no me burlen otra vez Lloré porque soy humano y por ser macho también ¿Y por quién quieren que llore si no es por una mujer? Ayer la tuve a mi lado, ella se marchó llorando Yo me porté como un malvado y hoy me pregunto por qué Sé que me quiere tanto como yo la quiero Si vuelve algún día la espero y si no vuelve está bien Nada saqué con llorar, pero yo quería probar Porque veo que no es normal vivir una vida cruel Yo pregunté y me contestó el dolor Claro, en cuestiones de amor de todo hay que aprender Y yo aprendí a llorar por un amor Porque no aguante el dolor al no poderla tener Lloré por ella porque no encontré remedio Y si existe algún misterio que me lo hagan saber Pa' que las flores del campo no me burlen otra vez Lloré porque soy humano y por ser macho también ¿Y por quién quieren que llore si no es por una mujer? ¡Gracias!